Estoy casi seguro de que estos nuevos Shelly Mini son los relés más pequeños del mundo. Esta nueva gama de Shelly ha sido creada para solucionar un problema de espacio. A veces yo mismo me olvido de que hay casas donde las cajas de registro son muy pequeñas y hay muy poquitas, y que detrás de los interruptores no hay sitio para meter ningún tipo de relé. Y ese es el objetivo principal, un RAV pequeño, de baja potencia, muy indicado para iluminación, con un tamaño verdaderamente B-juguete, Wi-Fi y con la filosofía que siempre ha mantenido Shelly. Control completamente local y, por supuesto, con Home Assistant. La gama de Shelly Mini se compone de tres productos a día de hoy. El Shelly Plus 1 Mini, en color azul, un relé seco cuyo funcionamiento es idéntico al Shelly Plus 1, es decir, nos permite cerrar un circuito sin aplicarle potencial eléctrico. El Shelly Plus 1 PM Mini, en color rojo, que es con el que he estado haciendo pruebas. Similar al Shelly Plus 1 PM, que funciona como un relé tradicional y además incorpora medición de consumo. Por último, un producto distinto a lo que podríamos esperar. El Shelly Plus PM Mini. Y este no es un relé, es un medidor de consumo de un canal de hasta 16 amperios, que permite, por ejemplo, que lo instalemos detrás de un enchufe y podamos medir el consumo de lo que tengamos en ese enchufe. O lo instalemos en un circuito de nuestra vivienda y midamos todo el consumo de ese circuito. A nivel físico, este nuevo relé tiene unas dimensiones realmente ridículas. De 35 mm x 16 mm x 29 mm. Es todavía más pequeño que los Sonoff Mini que ya vimos en el canal y que realmente ya habían sido miniaturizados al máximo. Esto hace, por supuesto, que meterlos en una caja de mecanismo sea mucho más sencillo. Pero no olvidéis que requieren ser alimentados con fase y neutro. Una de las preguntas más repetidas es si el relé puede entrar en una caja de mecanismo con un interruptor, por ejemplo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es la prueba. Primero lo que quiero que veáis, para que se vea el tamaño, es lo poco que ocupa esto aquí dentro. El espacio que nos da para conexión de cables y esta no es una caja de mecanismo excesivamente grande. Vamos a hacer una prueba primero con un Selly 1 más gordote de los primeros que había. Y eso que este relé no es excesivamente grande, los hay más grandes, pero bueno, aún así ya veis que ocupa bastante más sitio aquí dentro. Si os dais cuenta, choca. No termina de entrar bien. Podríamos ponerlo, porque con los tornillos daría distancia, pero quedaría un pelín fuera de la pared. Vale, un pelín, aquí tenemos muy poquitos milímetros, pero un pelín. Vamos a hacer la prueba con el Mini. Como podéis ver, entra perfectamente. De hecho, se mueve incluso un pelín. Entra justito, pero entra y se puede cerrar y quedaría perfecto. Así que, ahí tenéis la respuesta. Es muy pequeño y en casi cualquier caja de mecanismo va a entrar sin ningún problema. Y además, como es pequeñito, la conexión de cables también se hace bastante más sencilla. Como habéis visto, ocupa muy poquito sitio. Hola, hola. Si te gusta lo que estás viendo, dale un like y suscríbete. Está por aquí abajo. Este pequeño tamaño conlleva una limitación principal. El consumo máximo que admite. Tanto el Plus Mini como el Plus PM Mini permiten un máximo de 8 amperios. Que a 230 voltios son algo menos de 1900 vatios. Esto sin duda permitirá controlar las luces de casa sin ningún problema. Pero no lo podréis utilizar para, por ejemplo, el control de electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas o secadoras. Tampoco es su objetivo. Los dispositivos de Shelly suelen tener siempre una construcción segura y bien ejecutada. Y además agradezco que ponen fácil su apertura. Así que tan sencillo como desmontar la carcasa y poder ver su interior. En el que poco espacio queda para ningún componente adicional. Vemos el pequeño relé, lamentablemente sin ninguna indicación escrita visible que permita saber si su límite es de 8 amperios o si le han dado algo más de margen. Y por la parte trasera el típico SP32 que ya utilizan todos los dispositivos de Shelly de la gama Plus y Pro. Y que por supuesto permitirá añadir ESP Home o Tasmota. Lamentablemente por falta de espacio no encontramos un puente de conexiones como en otros dispositivos de Shelly, para poder flashear fácilmente otro firmware. Aunque sí vemos las marcas en la propia PCB. La puesta en marcha es muy sencilla. En el propio relé veremos las bornas L y N para alimentarlo con fase y neutro. Os voy a enseñar a hacer la conexión detrás de un interruptor de forma sencilla. Que es una de las dudas que soléis tener y uno de los comentarios que me habéis puesto en la comunidad. Lo que vamos a hacer es este tipo de instalación. Y es bastante sencillo. Tendríamos un interruptor. Supongamos que esto es un interruptor individual. Para hacerlo más sencillo este es doble, pero supongamos que es individual. Y tendríamos dos cables que llegarían. Esto es un... Esto es... En este caso lo vamos a hacer en un individual. Si fuese un conmutado, yo recomiendo hacerlo mejor en la caja de registro. Tenemos un cable que llega con la fase y un cable que va a la bombilla. Esta es la forma más sencilla. Esto es lo que muchas veces vais a tener en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es que como el relé necesita neutro, tenemos que pasar un pequeño cable neutro de uno y medio desde la misma caja de registro de donde viene esta fase hasta el interruptor. Normalmente en las casas, en los interruptores, no hay neutro. Así que os va a tocar pasarlo. Una vez que ya tenemos el neutro, ya podemos empezar a hacer la modificación. Así que lo que vamos a hacer es unas conexiones muy sencillas. Vamos a quitar el cable que viene desde el registro. El que sería la fase. Por supuesto, recordad haber quitado la electricidad en casa para no quedaros pegados al cable. Vamos a utilizar una clema que es la que nos va a permitir alimentar tanto el interruptor como el propio sello. Por lo tanto, tenemos este cable que vendría con fase desde el registro y dos cables que sacamos de la clima. Uno, lo vamos a utilizar para la fase. Aquí es donde os recomiendo utilizar punteras, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo para el vídeo. Vamos a alimentar la fase del sello. Y el otro cable de fase lo vamos a conectar al interruptor. Este segundo cable del interruptor es el que va a la bombilla. Este no queremos que vaya a la bombilla y por lo tanto lo vamos a desconectar y lo vamos a enganchar a la salida o salida output del sello. Por lo tanto, recordad que este es el cable que va a la bombilla. Ahora nos queda conectar el neutro que hemos tirado desde el registro al neutro del sello. Y por último, nos queda hacer una conexión extra, que es la salida que originalmente iba del interruptor a la bombilla, ahora va al puerto switch SW del sello. De esa forma, lo que conseguimos es poder actuar en el sello desde el interruptor. Por lo tanto, tendríamos esta conexión por aquí y haríamos una última conexión. Utilizar punteras, porque si no esto es un peligro de que haga corto. Ya os lo enseño en el vídeo, las punteritas son muy sencillas de conseguir, se compran un montón, se compra rápidamente una vez una llave para hacer presión y queda todo mucho más bonito. En cualquier caso, esto ya lo tendríamos. Vamos a hacer una revisión para que veáis cómo quedaría. Con el manual de instrucciones, tenemos alimentación, terceli, neutro y fase. El neutro que hemos tirado y esta fase que viene desde esta clema que hemos puesto, que a su vez va al registro, por lo tanto, la fase. Después tenemos el interruptor. Y en el interruptor tenemos una fase que llega, porque aquí necesitamos corriente, tal y como vemos. En el manual de instrucciones, viene la fase, pasa por el interruptor y la salida del interruptor ya no va a la bombilla, sino que viene al puerto switch SW. Por último, tenemos O, que es output, salida, que es esta fase, este cablecito, que es el que va a la bombilla. Así que lo que hemos hecho es quitar esta conexión que había aquí para intercalar fácilmente el selo. Yo creo que así se ve visualmente esta instalación. Hacéis los cablecitos cortos, para que pensad que tienen que ser cortos porque el selo iba detrás del interruptor. Por lo tanto, no os hace falta todo esto. Con un trocito muy pequeño de cable, para que os hagáis una idea, con este trocito de cable, es suficiente para que quede todo dentro de la caja de mecanismo. Ahí lo tenéis. Como todos los dispositivos de Selly, añadirlo a su app es muy sencillo. Nos vamos a ir a la aplicación de Selly en el móvil, vamos a buscar un nuevo dispositivo por Bluetooth, lo va a encontrar, vamos a poner los datos de nuestra Wi-Fi, y en menos de un minuto va a estar añadido a nuestra aplicación, a nuestra Wi-Fi y al cloud. Ya sabéis que el cloud de Selly es completamente opcional. Y aun siendo la versión mini, tiene como siempre el típico panel web o la típica interfaz web de Selly, desde la que podemos controlarlo localmente. Pero es que además, si nos vamos a Home Assistant, automáticamente nos va a aparecer el dispositivo detectado. Lo vamos a poder añadir y controlarlo sin ningún tipo de cloud. De hecho, podemos entrar en la aplicación y como siempre, desactivar el acceso al cloud. El control del dispositivo es inmediato. Y además, vamos a tener desde la aplicación una serie de pequeños históricos y gráficas de consumos, así como algunas opciones muy habituales en Selly. También hay una opción para bloquear por pin la ejecución, activación o desactivación del dispositivo. Pero ojo, esto es un pin a nivel de aplicación, no del dispositivo. Así que, por ejemplo, aunque lo bloqueemos en la app, desde Home Assistant podremos seguir actuando en él. Agradezco que Selly siga haciendo productos con filosofía abierta, donde tenemos MQTT, scripting local y la posibilidad de no depender de ellos para absolutamente nada. Pese a ser un dispositivo tan pequeño, sigue manteniendo todas las medidas de protección habituales de Selly. Protecciones contra sobrevoltaje y sobrecorriente, así como protección continua por exceso de consumo. También incluye un sensor de temperatura interno y apagará el relé al mínimo signo de peligro. Un detalle importante es que es un relé de máximo 8 amperios y las bornas están creadas para cable máximo de 1,5. No intentéis utilizar cable de 2,5 porque os van a quedar pelillos del cable por fuera y no va a ser seguro. De hecho, os recomiendo que utilicéis punteras con este tipo de cables. Siempre es más fácil de enganchar y de que quede una instalación bonita. De hecho, como podréis ver, he hecho la prueba de utilizar parte sí y parte no y se ve como queda mucho mejor integrado con una puntera. Con un precio que ronda los 15 euros, estos dispositivos de Selly han llegado para llenar un hueco. Pero un hueco en el que tengamos muy poco sitio libre. Han sido creados para controlar consumos reducidos de hasta casi 2.000 vatios, que no es poco, pero lejos de esos 16 amperios que prometen otros relés. Son muy fáciles de instalar y todavía más fáciles de poner en marcha. Filosofía de Selly. Quizás la mayor pena es que solo tienen conectividad Wi-Fi. Y estoy seguro que más de uno me va a poner en los comentarios que es una pena que no tengan opción Zigbee. Y Zigbee no, pero no sé si sabéis que Selly compró Cubino hace unos meses y Cubino es un fabricante de dispositivos Z-Wave. Así que sí, dentro de unos días en el canal veremos este dispositivo. Porque por algún motivo, que todavía no termino de entender bien, pero es así, Selly está apostando por Z-Wave. Así que no os lo perdáis, sobre todo para los que tenéis receta Wi-Fi en casa como yo. Ahí lo dejo. Os leo en los comentarios. Como siempre, tenéis enlaces en la descripción del vídeo y un código de descuento del canal, o si queréis comprarlo en Selly Spain. Muchas gracias a mis patreons y a los miembros del canal por apoyarme todos los meses. Y como siempre, aquí os dejo un par de vídeos por si queréis seguir conmigo un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao. Gracias a mis patreons y a los miembros del canal.